Ahí teníamos nuestra sección de salud, algo muy importante para que ustedes estén muy atentos. Bueno, nosotros continuamos con los invitados especiales. En este momento nos encontramos con el maestro Jorge Enrique Buendía. Él es garzoneño, lo sentimos tan garzoneño. Él representa nuestro municipio en muchas partes. Y en este momento se piensa ir para Estados Unidos a representar al Willi, representar por supuesto el municipio de Garzán. Muy buenos días maestro, bienvenido a Garzán al Día nuevamente. Muy buenos días a ustedes, muy contento de verdad de estar acá en este maravilloso programa. Pero no se va para siempre. No, la idea es ir a hacer mi trabajo y poder dejar el municipio de El Willi muy bien representado. Y a ustedes, a las dos presentadoras. Ay, muchas gracias. Aquí conmigo, felicitarlas por este programa también. Bueno, muchas gracias. Agradecimientos maestro. Bueno, maestro, primero que nada, buenos días. Felicitaciones por esa obra que usted está realizando. Y felicitaciones porque va a dejar el nombre no solo de Garzón, sino de Colombia en alto en Estados Unidos. Maestro, coméntenos un poco de la técnica que usted utiliza al momento de realizar las obras. Bueno, ese es un proceso largo de años de trabajo. Yo, mi vida gira alrededor de la cultura y del arte. Y las técnicas que hemos venido aprendiendo y manejando son técnicas mixtas. Incluyen óleos, incluyen materiales como acrílico, vinilos, lacas. Entonces, aquí se ha demostrado con pincel, con espátula y es una técnica muy moderna. Anteriormente se utilizaba lo que era el impresionismo, el abstraccionismo, todas esas cosas. ¿Qué está utilizando? ¿Qué método está manejando usted en estos momentos? Bueno, en este momento ahí estoy en un movimiento que se llama expresionismo abstracto, que es como la recopilación de todos esos procesos. Hemos ido avanzando en esos movimientos porque en ciertas épocas de la vida pues hemos estado dentro de movimientos. Pero el arte es cambiante, el arte es moderno y de ahí que esté en este momento en esta línea. Bueno, maestro, ¿cómo se realiza la invitación por parte de esa exposición que se va a realizar en Estados Unidos hacia usted? Bueno, eso a raíz de la exposición que se hizo en el mes de octubre del 2013 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Neiva, hice una individual. Esa fue como la apertura de mi trabajo. Las obras empezaron a moverse, a gustar mi trabajo. La Fundación Colombo-Americanos Unidos, a través de uno de sus miembros, estuvo por estos lados, inclusive estuve en mi taller. Igualmente surge la idea de que yo vaya a exponer en la ciudad de Miami mi obra. Nosotros continuamos con la gran entrevista con el maestro, con preguntas bastantes curiosas, y nos va para Estados Unidos, pero gracias a vos no se va a por siempre. Bueno, inicialmente voy a estar aproximadamente un mes. ¿Cómo va a ser la exposición que usted va a realizar dentro de los Estados Unidos? En este momento lo que está definido es lo del festival, que se hace todos los años en Miami. Bueno, ¿quiénes apoyan al maestro Jorge Enrique Buendía para que asista a esta gran exposición en Estados Unidos? Bueno, eso sí, verdaderamente quiero darle las gracias a los garzoneños, y hay que nombrarlos y espero poderlo hacer a través de este medio. Me siento muy contento y muy orgulloso en cabeza del señor alcalde Delio González, quien ha sido uno de los que me ha apoyado mucho en este aspecto. Igualmente agradecer la colaboración y el apoyo, también han estado pendientes de Javier Méndez, el secretario, y Joane, que estuvieron muy pendientes de que todo saliera bien. Igualmente está el señor Héctor Santofimio, un comerciante de acá. Los hoteles Casablanca, que siempre, Mario Eugenia y Joane, han estado pendientes de los eventos, apoyando el tema de la cultura. Es muy importante tener esos puntos de referencia. Y una emisora también de acá, del municipio de Gazón, en cabeza de doña Olga Méndez, la emisora Sabambú Estéreo. Doña Olga es un amante del arte, de la cultura, ella estuvo pendiente y ha hecho parte de este apoyo. Bueno, maestro, experiencia personal de todo este logro que le queda y que está llegando a su vida. Bueno, yo pienso que esto es el producto de toda una vida de trabajo, de una disciplina. Yo pienso que, siempre lo he dicho en todos los oficios, la disciplina es la clave. El querer salir adelante, el querer posicionar su trabajo y trabajar con mucha responsabilidad y amor por lo que uno sabe hacer. Y aparte de eso, el compromiso y la disciplina que son bastante claros en la vida, ¿no? Sí, claro, el compromiso es fundamental para toda carrera, pienso yo. Bueno, maestro, ¿algún mensaje para aquellas personas que les gusta el arte, que les encanta esto y que son muy jóvenes? Sí, claro, inclusive, pues yo he sido parte de esos procesos de formación, ¿no? Allí, invitar a la juventud, siempre en mis entrevistas he hablado del tema de los jóvenes, que aprender un arte en la vida, un oficio, es una forma de crecer como persona y como ser humano, porque allí está la clave. En vez de estar en cosas que no nos van a generar en la vida nada beneficioso, qué mejor que poder tocar un instrumento musical, poder pintar una obra, poder estar en un grupo de danza, porque además que se divierte uno, está aprendiendo. Sí, señor. Bueno, maestro, ¿meta a la que se quiere llegar en Estados Unidos y con esta exposición? No, primero que todo, dejar en alto el nombre de mi país, de mi municipio Garzón, y poder a partir de aquí seguir creciendo como artista y ya ir a otro país. La meta es seguir buscando esa ira internacional en la que me propuse y que para esto llevo trabajando 30 años. Bueno, maestro, para este evento, coméntenos un poco de las obras las cuales usted va a llegar. ¿En qué se inspira usted para estas obras que se van a llevar a este evento? A mí me inspira la gente, me inspira el entorno, me inspira estar compartiendo todo esto que estamos haciendo. Es motivo de inspiración para uno seguir trabajando y seguir pintando. Las obras y los temas que llevo tienen que ver mucho con la región. Llevo una obra que se llama La Danza de los Garzones. Es algo alegórico a Garzón, a mi municipio. Hay otra que se llama Guerreros del Pasado, que tiene que ver con la cultura agustiniana. Y temas cotidianos dentro de mi estilo de aquí de la región. ¿Cerca de cuántas obras va a llevar a Estados Unidos? En ese momento va a llevar 20 obras. Ya están debidamente, hay que tener en cuenta que para sacar las obras hay que sacar un permiso del Ministerio de Cultura. Ya está todo en regla. Los permisos para, porque se dice que para poder mover una obra hacia el exterior toca que no hagan parte del patrimonio del país o de la nación. Entonces, se puede mover libremente. Maestro, acá en cuanto a los movimientos que nosotros estábamos hablando, los movimientos de arte, ¿cuántos movimientos tiene usted dentro de sus obras para llevar a Estados Unidos? En ese momento, ya de haber depurado y estado en tantas experiencias con movimientos, voy con el expresionismo abstracto, que es algo moderno. El expresionismo abstracto, la idea es llegarle a la juventud, a los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes son muy hiperactivos, ¿no? Sí, claro. Entonces, conectarse uno con ellos, a pesar de que uno tiene una experiencia y unos años, es cómo yo me puedo conectar con las nuevas generaciones, ¿cierto? Sí, claro. Porque si no, no estaría haciendo nada como artista. El artista es el catalizador, el que absorbe, el que muestra y que puede, en un momento determinado, lograr que el joven entienda qué es lo que uno está pintando. Bueno, maestro, ¿cuánto tiempo se demora sacar una obra? Bueno, este trabajo llevamos un año, un año dedicado a este proyecto, o sea, son 20 obras que se pintaron más o menos en un año. Bueno, maestro, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Garzón al Día, esperamos tenerlo nuevamente, que no se vaya para siempre para allá a Estados Unidos, porque usted es garzoneño y es de aquí, en nuestra tierra, ¿bueno? No, es un orgullo para mí poder ir a representar mi municipio y el país, la verdad. Pues, maestro, agradecimientos y felicitaciones, porque esto es un logro más en la vida de un artista y en la carrera de una persona que durante toda su vida ha luchado por este bien. Maestro, muchas felicitaciones. No, gracias a ustedes y a el canal TV Sur por esta oportunidad y al programa que ustedes tienen. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Pues, agradecemos a ustedes, amigos televidentes, por estar conectados aquí con el canal 4 de TV Sur Limita. Vamos con la sección de tecnología y ya regresamos. ¡Gracias!